La semana pasada compartíamos con gran satisfacción el compromiso de Turismo San Carro con la capacitación de todos sus conductores de estos vehículos que por supuesto mucha gente confía. Seguimos con la segunda parte mientras compartimos a la actriz de Soca. Estos choferes, como decía Mónica, son profesionales, pero además es la cara visible de la empresa cuando salen a la ruta. Sí, lógico, son los que representan a toda la empresa en sí, son los que tienen la camiseta, como quien dice uno, llevando a la gente en los traslados, en las excursiones en el país y fuera del país, ¿no es cierto? Tomando un poquitito la pregunta que le hiciste recién a Gerardo en cuestión de los conductores, realmente no es solamente que son nuestra cara visible, sino son nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos, en todo lo que es el tema de la transportación. Prácticamente son una clonación nuestra en el volante y hablamos el mismo idioma, por eso es tan importante que haya una relación estrecha entre ellos y nosotros y que hablemos todo el mismo lenguaje, porque entonces así no solamente vamos hacia un mejor servicio, que es lo que siempre aspiramos, ir hacia una excelencia de servicios, sino también que ellos digan a los pasajeros lo que realmente son las normas de la empresa. ¿Cuánto ha durado el curso? Y tuvimos tres módulos, tres horas cada módulo y tres días consecutivos. Eso se hizo también práctico y teórico, ¿no? Práctico y teórico, sí. Hubo un módulo de charlas y el último módulo fue de, tuvimos pruebas con test drive y demás. ¿Eso también lleva a una práctica que no están acostumbrados? No, totalmente, totalmente distinto a lo que uno hace, totalmente distinto. Pero bueno, la gente ya te digo, nos ayudó mucho en su calidez, de cómo enseñarnos y cómo decirnos las cosas. Muy bueno, la verdad que nos sirvió. Y hay una cosa que yo la miro desde afuera, no soy conductor de estos tipos de vehículos, pero ustedes son profesionales y eso lleva muchas cosas, ¿no? Transporte de personas, una serie de cosas que hoy en la ruta la gente no toma conciencia. No toma conciencia, la verdad que hay mucha gente que sale a la ruta y no sabe lo que hace realmente. Y sería bueno que esto se implemente a todo el país. Son proyectos nuevos también que tiene la gente de protección y sería muy interesante que todos empiecen a tomar conciencia de lo que es la ruta. Bueno, en esta oportunidad acá en esta empresa en San Carlos, se le dio dos niveles. El curso básico de factor humano y la parte legislativa. Estos dos cursos es casi de forma extraordinaria porque en realidad se lanza por año un nivel para tener un control aproximado o más o menos a las empresas y no, digamos, que se crucen la capacitación, los cursos, que no se trajiverse nada, sino que quede muy claro y se asiente bien las ideas. Porque si no, digamos, a los conductores se les mezcla un montón de cosas que de pronto no sé si sirve demasiado. Y en este caso, en esta oportunidad, se les dio el curso básico y el curso legislativo. La parte legislativa de la ley 24.449. Y en realidad, digamos, toda la experiencia que nosotros pudimos recabar aquí o tenerlo, la verdad es espectacular. A parte de los dos cursos, también se les hace la prueba del test driver o el driver test, que seguramente ya lo van a ver en funcionamiento, donde se le evalúa al conductor la parte psicofísica, la parte de reflejos, equilibrio y un montón de cosas que, digamos, que son importantes en el momento de la conducción. Todo eso, digamos, da una aproximación de cómo está el conductor psicofísicamente, cómo está, en qué condiciones se encuentra, aparte de la capacitación que se le da.